¡Órale! ¡Ya vámonos! ¡Vale! 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 ¡Salgan! ¡Salgan todos! ¡Salgan todos! ¡Salgan todos! ¡Suscríbete al canal! Aquí están Bersita y Mayita Goyito ¡Moyra! ¡Moyra! Ellas quieren ayudar a mamá acá está viejita y pues bueno, vean todo lo que tenemos que hacer una limpieza total y bueno pues ahora que íbamos a decir eso les mandamos muchos besitos con baba ¡Abesita! Mayam 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 Iki Mayam 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 Iki Iki Godita Godita Gollo Hola Gallito Mora 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 Morita Mora 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 Mírame Ey ¡L professionally! Ah, ya Ya, 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 ya vamos, 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 vamo, 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 vamo. Que momito? Que momo, que Vamos, 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 espérense, espérense, ya vamos, 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 espérenme. ¡Vengan, vengan, vengan, vengan! ¡Corran, corran, corran, corran! ¡Corran, corran, corran, corran! ¡Vengan! ¡Corran, corran! ¡Ay! Pues aquí vamos, ya está limpio. Bueno, semilimpio, semilimpio. Pero pues ya está bastante despejado. Aquí están unos bebés. Aquí está Goyito, gordita, de gorio. Ahorita suben las demás. No me las imagino ya que está todo listo así, bonito, padre, jugando. Ahí viene su papá con las demás. Ahí está Goyito comiendo no sé qué. ¡Piedra! No es cierto, Goyito, ven. ¡Vengan, bebés! Ahí está viejita ya. ¡Iqui! ¡Suelta, chiqui, mi amor! Mi amor, suelta, chiqui. Y ve por malla. ¡Suelta, chiqui! Y ve por malla. ¡Suéltala, suéltala, suéltala! ¿Por qué me orinaste? Tenía ganas. La pobre tenía ganas. Pues sí, pero me orinó. Ah, no, le hice a propósito. Pero, pero, Mayón. Vente, Mayón. Mayón. Vente, Mayón. Vente, Mayón. Vente, Mayón. ¡Pollo! ¡Chiqui! todas mugrosas por el cemento chiqui, chiquilina chiquilina, chiquilina allí está ahorita, ve mami chiqui, ve mi amor ve mi amor ve mamachita ven chiqui, chiqui, ven ven aquí andan mis mugrositas, todas mugrositas porque hay mucho cemento mucho polvo todavía ven aquí está Goyo escondiendo desde sus hermanas hola Goyito acá está Moira ven a jugar con tus hermanas córrele ahí andan los siete Goyito quedó súper bien de su cirugía yo creo que mañana pasado subimos el videíto andan súper contentas aunque hay muchísimo, muchísimo polvo mira tu hijo gusano ahí andas, explorando como siempre Goyo hola vaya venga, venga, venga nadie va a cargar tienen que hacer ejercicio y quita mayita, mayita saluda mora, mora saluda, saluda mora, mora gorda, gorda ven hija gorda gorda ven mi amor ven ven saluda mi amor Goyo ¿dónde está Goyo? aquí están todas falta Goyito acá está Goyito sí díganle, nos vamos le mandamos muchos besitos con Baba aquí está gordita aquí están Bersita ya se nos hizo de noche acá están las mayita hola mi amor hola mayita acá está gordita Moira por allá la Moira por acá está Moira ya se nos hizo de noche ya nos vamos a despedir